¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos al análisis de la campaña y modo multijugador de el trailer de Black Ops 3. Hoy, señores, ha salido muchísima información. Les tengo dos videos ya preparados. Hay uno, si quieren ver análisis exclusivo de zombies, solo hablamos de zombies, señores, ideas, teorías y muchas cosas que encontramos en el trailer, se los dejo en la descripción y al final del video. Así como el último video que subí, que es el de la información que revelaron en el stream y entrevista exclusivos en Twitch. Revelaron cosas como viajes en el tiempo, vas a poder jugar como un robot, cosas de la campaña, muy poquito de zombies, pero en general hay cosas bastante interesantes. Igual se los dejo en la descripción y al final del video por quien lo quiera checar. Pero bueno, ya, mucho rollo, ¿no? Vamos a comenzar con el análisis. Bueno, pues el trailer comienza con unas tomas medio futuristas, soldados que obviamente están aumentados con sus brazos y piernas robóticas. Y dentro de todo eso vemos a diferentes tipos de soldados, como a este que tenemos aquí, que este no está aumentado al parecer, es como un soldado normalito de la old school. Y en la parte de atrás tenemos como al soldado aumentado que se le alcanza a ver como su brazo robótico. También viene un arma ahí en la parte de la izquierda de color amarillo que al parecer también la puedes usar. Buu probablemente pues con tu habilidad de tus brazos robóticos pues es muchísimo más fuerte y puedas cargar como cosas grandes, ya que después en el trailer se alcanza a ver como están usando esta arma. Vemos armaduras futuristas, más soldados y las gráficas la verdad es que se ven bastante impresionantes. Y bueno, otra cosa también bastante interesante es de que vamos a tener peleas bajo el agua, señores. Vamos a tener peleas bajo el agua, de hecho creo que hay un mapa en multijugador que va a ser pues digamos que enfocado a peleas acuáticas. Digamos por todos estos aumentos y todo este tipo de cosas, ahora las peleas debajo del agua vas a poder agarrar, pararte en el agua, disparar. Haga de cuenta que vamos a ser como si estuviéramos fuera en el piso, digamos en la tierra, en el agua vas a poder hacer lo mismo. Según esto y según la entrevista, también vas a tener como tiempo límite debajo del agua, no es que seas Aquaman y puedes quedarte allá abajo. Si vas a tener como un límite, sin embargo este límite está más extendido y como les digo la movilidad debajo del agua es muchísimo mejor ahora. Y bueno, saliendo de las peleas en el agua con Aquaman, tenemos esta imagen señores donde se alcanza a ver como este robot saca como una death machine de su brazo prácticamente. Se empieza a transformar bien tipo Transformers. Ahora, esto lo explico un poco más en el video donde les hablo sobre el stream y la entrevista de Treyarch. Pero se los resumo muy rápidamente. Vamos a tener 9 diferentes especialistas y uno de ellos es un robot. Este robot tiene diferentes habilidades como la de viajar en el tiempo, casi casi como de transportarse y poder sacar esta death machine de su brazo prácticamente. Como transformarse. Ahora, no es tan sencillo como parece, no va a ser como tan fácil y no vas a poder andar como teletransportándote por todos lados. Tiene su chiste hacerlo y no se puede hacer siempre y cada vez que tú quieras. Tiene también límites de uso. Y bueno, avanzando un poco más con el video podemos ver lo que parece ser una scorestreak. También desde el brazo biónico vamos a agarrar y poder lanzar como un tipo enjambre robótico que va a atacar a nuestros enemigos. Y este enjambre al parecer como que lo vas a poder mejorar en cierto modo para que infliga, pues obviamente entre más mejoras, mayor daño. O algún otro tipo de daño como echarles fuego, etc. Entonces está bastante interesante y pues habrá que ver cómo es la manera de implementarlo y mejorarlo. También señores, al parecer el Dolphin Dive también va a desaparecer en este juego. Tenemos lo que parece ser como un tipo de rapón. Este ya lo tenemos ahorita en Advanced Warfare, ya lo hemos visto en otros juegos. Pero lo especial de este, digamos, derrapón es de que va a durar más tiempo. Va a ser como un super derrapón. O sea, tú te vas a poder aventar y vas a poder seguirte derrapando si es que quieres e ir disparando en lo que te derrapa. Así como para hacerlo un poquito más dinámico y un poquito más ágil este tipo de movimientos. Pero eso sí, al parecer el Dolphin Dive va a desaparecer. Podemos ver robots gigantes también y una pequeña pelea entre un soldado normal y lo que parece ser un robot. Entonces muy probablemente esta sea la pelea entre dos tipos de especialista diferente. El robot que les comento y uno digamos que es un humano normal. Otra cosa también interesante señores es esta imagen que está aquí. Si recuerdan de las primeras imágenes que les enseñé se alcanzaba a ver como una torreta tal vez encima como de un coche, ¿no? Es exactamente esta misma arma señores, pero como pueden ver aquí la traemos como usándola. Parece ser como una death machine pero lanza como algún tipo de misil o algo así. Pasa muy rápido entonces no se puede ver muy bien cómo se usa, si tiene algún tipo de balas especiales o algo así. Simplemente se ve como empieza a matar soldados muy rápidamente. Pero estaría interesante ver si puedes como arrancar como objetos que estén en el mapa de multijugador. Estaría interesante tal vez a lo mejor ver torretas puestas que tú puedes acercarte, arrancarlas y usarlas contra tus enemigos. No sé, estaría tal vez interesante ver ese tipo de mecánicas. Pero bueno, continuando un poco más podemos ver coches saltando, soldados peleando, soldados saliendo de llamas acá como si fueran Terminator. Estas como que parecen ser tomas de la campaña, como tomas épicas de la campaña. Y podemos echarle ojo bastante bien a este soldado, ¿no? Aquí justo me gustó esta imagen porque creo que lo captura muy bien, ¿no? Como apuntando se le ve en los brazos, se le ve incluso el torso. O sea, probablemente sea su armadura, pero pareciera que este soldado lo único humano que tiene es la cabeza, ¿no? Como que se veía demasiado, demasiado biónico. Me gustó mucho la imagen, como les digo, por la toma, por cómo se ve el soldado. Pero díganme, ¿qué les parece este concepto de soldados biónicos? Después vemos lo que parece ser un mapa de nieve. Como les digo, esto parece ser como de la campaña, ya que no me imagino el multijugador como soldados ahí sentados en el piso llorando. Pero justo después de eso, señores, pasa algo súper interesante. Viene, digamos que una mecánica tipo Titanfall, ¿no? Ese tipo de mecánicas que se puedes correr por la pared, que puedes como... Sí, pues aplicarte como esta corrida por la pared y hacer como esta forma de U, digamos, ¿no? Como lo hemos visto en diferentes juegos, como por ejemplo Prince of Persia, ¿no? Es un juego en el que se usaba mucho, entonces al parecer esta mecánica también la vamos a tener en este juego. Y por lo que comentaban en la entrevista, vamos a poder hacer esto como del wild run, le llaman, ¿no? Como correr por la pared y luego si tienes otra pared de enfrente, pues saltarla de enfrente y luego saltarla de enfrente otra vez. Y es cierto, como cruzando entre paredes, como bien Spider-Man y bien Titanfall. Está bastante padre, me gustó mucho esta dinámica porque la verdad es que en Titanfall está muy padre. El juego está como muy movido y esas dinámicas de andar corriendo haciendo parkour, como que siempre le dan un poquito de motivación al juego, ¿no? Como que está padre estar saltando y haciendo locuras. Pero bueno, habrá que probarlo igual y a lo mejor no está muy chido o al revés, ¿no? A lo mejor está muy muy bien implementado y pues habrá que ver qué tal funciona. Después de ahí podemos ver algunas tomas de los snipers, soldados peleando, agarrándose a madrazos, robots explotando. Y entre los robots que explotan, señores, tenemos este soldado que salta. Ok, este soldado que salta, cambiaron en las mecánicas del salto, señores. Ahora van a ser un poquito diferentes. Vamos a tener algo que es como un jetpack, en donde tú vas a poder saltar y dejar presionado el botón de salto. Y vas a como volar un poquito más, ¿no? No es tipo exosalto, nada similar al exosalto. Esto va a ser como si, como si trajeras un jetpack, ¿no? Hagan de cuenta que tú saltas y dejas apretado el botón y vas como levitando un poquito más. Esto por lo que comentaban incluso en las entrevistas, decían que era para quitar como este tipo de escaleras, por ejemplo, ¿no? Antes necesitabas una escalera para subir a la azotea, ahora simplemente con esto solo saltas y subes. No es como para hacer que todo el puto mundo esté saltando como en Advanced Warfare, ¿no? Y con los exos, sino más bien es como para quitarle cosas como molestas al juego. Como esto de estar subiendo por las escaleras y que te maten en el camino. Aquí simplemente agarras, saltas y pues es como para llegar a lugares más altos. Ese es prácticamente como el uso que le quieren dar. No va a ser como tipo exosalto, ni está como hecho como para que veas a todo mundo saltando como loco por el mapa. De hecho, tiene usos limitados este como doble salto, ¿no? Entonces no es como de que todo el mundo va a estar saltando como loco, como les digo en Advanced Warfare. Y después de eso, señores, tenemos una habilidad bastante padre. Si lo vieron muy rápido, señores, lo que pasó aquí es de que el soldado agarra, le apunta a un drone que va volando y como que hackea dentro del sistema y logra tener el control como del drone. Entonces vamos a poder como hackear drones que estén volando. Tal vez, a lo mejor, digo, obviamente esto es como un poquito de especulación. No sabemos bien cómo se va a implementar. Pero muy probablemente, a lo mejor, digamos que mi equipo enemigo lanza un drone. Yo lo veo y tengo la habilidad especial esta como del hackeo. Probablemente sea la habilidad de algún otro especialista. Y pues puedes meterte como en el sistema, ¿no? Y puedes hackearle su drone. Y pues sí, tú la sacaste con tu racha, pero pues yo te la hackeo, nene. Entonces, a lo mejor eso puede que sea la manera en la que simplemente, como les digo, es especulación. No sabemos bien cómo va a ser. Pero estaría muy padre, ¿no? Como que le daría un giro de tuerca muy cañón porque ya no estarías como a salvo de solamente sacar tu racha y vamos a putear a todos, ¿no? Sino tienes que estar atento de que no te lo vayan a hackear. A lo mejor haya como el counter hack, ¿no? Como la protección del hack y tengas que quitarte tal vez algún perk o algún attachment para proteger a tus scorestreaks de que no las hackeen. No sé, habrá que ver cómo lo implementan, pero no se me haría tan descabellada como esta forma que les comento. También algo que me llamó mucho la atención, señores, es de que dentro de ahí se ven muchas estructuras como derrumbándose. Esto puede ser que sea propiamente de la campaña y porque eso lo hemos visto muchas veces como se destruyen edificios. Sin embargo, no sé, como que me llamó la atención. Entonces, a lo mejor igual lo llegan a implementar un poquito más en multijugador. Y hemos visto en algunas ocasiones, en algunos mapas, pues dinámicos en cierto modo, en que intentan como interactuar con el jugador más. Y a lo mejor ahora le quieren meter, tal vez no en todos los mapas, pero en algunos en donde puedas destruir pues algún tipo de edificio que se caiga, haga un derrumbe y puedas matar a los que están en el piso o algún tipo de mecánica similar. Y bueno, señores, continuando, tenemos en la mira a otro especialista. Les digo, son nueve y cada uno tiene su arma y habilidad especial. Este, señores, es uno de esos. Y bueno, tiene su habilidad que es como sacar como estas dos espadas que a la hora de que ustedes agarran y caen al piso, lanza como un impacto en la zona y todos los que estén cerca agarran y se mueren. Está bastante padre su habilidad. Obviamente todo esto tiene usos, no es como ilimitado. Está muy bien controlado. Según lo que decían en las entrevistas, no está como de superi. Así como todo el mundo puede estar agarrando y saltando y matando gente. O como les comento, lo del robot, ¿no? Que teletransportándote en el tiempo. Que más que teletransportarte en el tiempo, es como teletransportarte a otro lugar, ¿no? A un lugar donde estabas antes. Pero bueno, señores, sin duda va a ser bastante interesante el probar todos estos diferentes tipos de personajes con sus habilidades respectivas. Y bueno, después de ver explosiones y lo que parece ser como un hoyo gigantesco en la tierra, podemos ver a otro especialista, señores. Este especialista, señores, su arma especial es un arco. Y su arco está bastante padre porque no solamente... Es como, digamos que es como una ballesta normal de multijugador. Sin embargo, al momento de que esta ballesta explota, el impacto que crea es muchísimo más grande. Entonces, hagan de cuenta. Está un grupito de enemigos. Yo lanzo mi flecha, se lo clavo a alguien. Y al momento de que explota a todos sus amigos cerca, los va a explotar también. Es algo bastante padre. Es como una explosión mucho más fuerte a la que ya conocemos de los antiguos juegos de Call of Duty. Empezamos a ver un poquito más de soldados pelear. Y vemos, señores, lo que parece ser como una rueda gigante. La verdad, no sé cómo describir esto. Es como una rueda gigante con picos que al parecer va a estar matando, gente. Probablemente sea algún scorestreak. Pero no sé, como que lanzas una rueda, tal vez. Y pues esta rueda va a andar por el mapa ahí rodando. O tal vez solo la lances y vayan en una dirección como todo derecho. Y digamos que va a ser chusa a todos los que están enfrente. Pues se los va a ir matando como con picos en todo el cuerpo. Está bastante padre, señores. Y creo que capturé la imagen muy bien en donde al soldado le están haciendo el delicioso con esta como rueda con picos. Después de ahí, señores, empezamos a ver al robot saltando y madrazos por todos lados. Y termina el trailer, señores. Y bueno, hasta aquí les voy a dejar yo con este análisis. Ya saben que les dejo los dos videos que les comenté en la descripción. Y al final del video, señores, suscríbanse si son nuevos porque todavía hay muchísimas cosas por descubrir. Pásenla chido, señores. Mi nombre es Besk. Sigan mi Twitter y nos vemos en la próxima. ¡Sigan mi Twitter y nos vemos en la próxima. ¡Sigan mi Twitter y nos vemos en la próxima.